Hola amigos, bienvenido a otro video de trabajar desde casa, son un canal que está asociado con derrota a la crisis, nuestro canal fue creado para enseñaros a todos y a todas a ganar dinero a través de internet, la mejor pagina para poder conseguir referido y ganar dinero a través de internet es derrota a la crisis sin duda, en mi pagina de youtube en video principal tengo un video explicando que porque es la mejor pagina, como trabajarla, como registrarlo, etc, etc, le podéis echar un vistazo para no tener ninguna duda, y de todas formas todos los martes a las 8 menos 10, Pepola, Sergio el de derrota a la crisis hace una conferencia para explicar la pagina entera, y muy bien, la verdad, y si no aquí en derrota a la crisis en afiliado hay una pestaña aquí que pone video ayuda, también le podéis echar un vistazo y podéis ver todo lo que está relacionado con derrota a la crisis, y para saber un poquito más sobre ella, bueno, y dicho esto, vamos con el video, en el video de hoy vamos a hablar de otra pagina de ganar dinero, leyendo emails, que ya van unas pocas, yo ya tengo 3 paginas de ganar dinero leyendo email en youtube, y esta es la cuarta, que voy a hacer, en esta pagina vamos a ganar 0,003 dólares, porque a dime he leído, ustedes diré que poco, pero por 5 segundos, o un segundo, que tardáis en abrir el email y cerrarlo, no es nada, simplemente en vez de muchos amigos mandan email, os mandan correo, al manzón de gracias, o son de chister, etc, etc, que está muy bien, pero en esto, aparte de abrir el email, vamos a ganar dinero, que también está muy bien, y ahora viene lo mejor, un poquito más palante, la pagina está en español, y acepta personas de todo el mundo, que también está muy bien, me da igual de donde seáis, si soy de Brasil, de Ecuador, de Chile, me da igual, acepta personas de todo el mundo, todo el mundo se puede registrar en esta pagina, lo mejor de todo, que tiene 5 niveles de referido, por lo que vamos a ganar el 33% de lo que ellos hagan, en cada uno de los niveles, fijarse lo que podemos hacer, si ustedes meten una persona, y esa persona mete, por ejemplo, 20 personas, y cada persona mete a millones de personas, podéis conseguir, fijarse todo el dinero que podéis conseguir aquí, vamos a cobrar en España, vamos a cobrar por transferencia bancaria, y para los demás países, por cheque, la página de la que se habla, se llama, emails, se llama, es fácil, se llama, que lo tenemos aquí, y está, en derrota a la crisis, en leer email, es fácil, y fijarse que también está, clickst, sumaclicks, y supermiso, con supermiso, que estas tres páginas también las tengo yo en Youtube, en mi página, le podéis echar un vistazo, aquí hay una pequeña explicación, de que va a la página, yo ya he ido diciendo, aquí están los datos, que es muy importante, los otros empresas, con la empresa que trabajemos, con el negocio que trabajemos, es muy importante saber, dónde nos metemos, para que después no tengamos ningún problema, y aquí en derrota a la crisis, nos llevamos unos pocos de meses mirando las páginas, para después sacarlas, y sacamos las mejores páginas, que hay en todo el internet, para que lo sepáis, aquí están las características, aquí pertenece al grupo de nacionalidad española, cibernet, soluciones, que lo podéis buscar en internet, perdón, valoración dos estrellas, es fácil, nos pagan a partir, como he dicho, 0,003 dólares, porque de mis leídos, está la página de español, acepta todo el mundo, como yo he dicho, y él habla esto en hispano, esto también lo he dicho, que son 5 niveles referidos, y ganamos el 33% de lo que es nuestro referido, por cada nivel, hagan, me da igual que sea del primer nivel, del segundo, del tercero, del cuarto, del quinto, que vaya a ganar 33%, que eso es muy fácil, muy importante, el modo de pago, también lo he dicho, transferencias bancarias, y para los demás países, cheques, ahora, esto es muy importante, el mínimo para solicitar el pago, solamente necesitamos 60 euros, 11 de festas, 60 dólares, y lo importante, esto es muy importante, es necesario leer al menos un correo cada 7 días, para recibir comisiones, y te cancelan la cuenta, si estás un mes o más sin actividad, por lo tanto, hay que estar leyendo los emails, esto es muy importante, y como fiarse, que el post es muy corto, porque la página es muy fácil, simplemente vamos a entrar, os voy a enseñar como registraros, simplemente tenéis que registraros, esperar que llegue email a vuestro correo, entre en el correo, lo abréis, y simplemente con eso hemos ganado dinero, aquí, para registrarte en la web, aquí en Derrotada Crecite dejamos unos banners, o unos botones por la web, te recomiendo que siempre te registres en la página, a través de Derrotada Crecite, para registrarte a través de las personas que te trajo, a Derrotada Crecite, ¿por qué digo eso? porque no es justo que alguien os trajo a este post o a este vídeo, y se registre a través mía, es una gran familia, es una familia que nos ayudamos entre todos, y si alguien os trajo aquí, registrar otra vez de esa persona, eso es muy importante, lo primero que tenéis que hacer, es registraros en Derrotada Crecite afiliado, simplemente con eso le damos a registrarse, rellenamos los datos, que es un nombre de usuario, un email, y una contraseña, le damos a lo de acepto los términos y condiciones, aquí, en registrarse, como estoy diciendo, vamos a dejar que cargue, simplemente con eso, nos llegaron un link de confirmación, aquí, usuario, email y contraseña, aquí acepto las políticas de privacidad y términos, si les queréis echar un vistazo, le podéis echar, le doy a registrarse, una vez que le deis eso, os llegará un link de confirmación, como siempre os llega, a vuestro correo, entráis en el correo, pincháis el link, y ya estáis confirmados, os llevará otra vez la página, metéis los datos, le doy a validar, y ya estáis dentro, y a partir de ahí, a empezar a registrar en todas las páginas, y a poner vuestros links, para promocionar la web, y poder conseguir referidos a todas las páginas, eso es muy importante, bueno, una vez dicho eso, pinchamos aquí, y nos llevará a la página, que yo ya estoy, perdón, vamos a salirnos, para enseñaros cómo registraros, es muy fácil, simplemente, debajo del vídeo, voy a dar el link de Rota Crece Afiliado, y os voy a dar el link del post que os acabo de explicar, para que le echéis un vistazo, y se podéis registrar, entonces, aquí, simplemente le damos a apúntate, aquí, ponemos si somos señor, señora o señorita, aquí, un nombre, unos apellidos, un email, un teléfono, un domicilio, una ciudad, código postal, la provincia, el país, de donde seáis, la fecha de nacimiento, el mes y el año, aquí, ponéis la cacha, y le pincháis todas estas, para cuanto más publicidad os lleguen, mejor, así que no hay más dinero, yo le doy, declaro, acepto los términos y condiciones, y de ahí a continuar, llegará, como dije antes, un link de confirmación, también, en las páginas, pinchamos el link de confirmación, una vez que pinchamos el link, una vez que pinchamos el link, pues ya estaremos confirmados, nos llevará a la página, y ponemos aquí el email con el cual nos hemos registrado, y aquí la contraseña, y le damos a acceder, una vez que eso, la página es muy fácil, simplemente con eso, vamos a esperar que nos llegue, correo a nuestro email, email, perdón, a nuestro correo, y una vez que eso, yo ahora admito, es que borra todo de lo que he ido ganando, pero bueno, este es lo mismo, simplemente, cuando nos llegue un email, le pinchamos, nos habrá llegado cualquier, por ejemplo, de este, pues pinchamos simplemente, una vez que pinchamos, nos llevará a la publicidad, nos llevará, por ejemplo, en este caso, sería Vodafone, o no, nos llevará, esperamos que cargue completamente, esperamos unos 5 o 10 segundos, para que la página tampoco detecte que estamos entrando y saliendo, esperamos, pero ya está, cerramos, y ya con eso hubiésemos ganado el dinero, que, en este caso, sería de Sumaclip, pero bueno, Sumaclip, con su permiso, etc., etc., hace lo mismo, las mismas funciones, simplemente con eso, entonces, ya hubiésemos ganado dinero, aquí, ganar dinero, cómo funciona, cuánto gano, por ejemplo, aquí podemos entrar, en cuánto gano, aquí le podéis echar un vistazo, la tercera, 33%, que es la tercera parte, etc., etc., le podéis echar un vistazo, 5 niveles, y cuánto se va ganando, también, aquí cómo funciona, la página, después pinchar y ver, recibir información de tu interés, y le podéis echar un vistazo, también, cuánto puedo ganar, le podéis echar un vistazo, aquí, para alta gratuita, las condiciones y las preguntas frecuentes, para las preguntas frecuentes, por si tenéis alguna duda, de dónde sale el dinero, cómo sé, qué voy a colaborar, etc., etc., le podéis echar un vistazo a todo, mi cuenta está bloqueada, qué hago ahora, y para cuando tengáis algún problema, antes de mandar un tic a soporte, podéis leer aquí, por si le encontré la respuesta, o bien, me preguntéis a mí debajo del vídeo, un comentario, para yo ayudaros con muchísimo gusto, entonces, aquí, conócenos, quiénes somos, qué dicen, y contactar, aquí, para contactar con soporte, aquí, si es contra el anti-spam, departamento comercial, o atención al usuario, de lo que sea, el nombre con el cual dos habéis registrado, el nombre de ustedes, el email, y aquí ponéis un mensaje para enviar, intentar hacerlo lo más breve, pero también que expliquéis bien lo que queréis decir, aquí, pinchamos acepto la política de previsibilidad, le doy a, para saber que no soy un robot, y aquí le daremos enviar el mensaje, una vez, primero, miráis aquí en preguntas frecuentes, o bien, me preguntáis a mí, si entre las preguntas frecuentes, y yo, no sabemos, no hemos dado una respuesta que ustedes queréis saber, pues entonces, ya, si mandáis un soporte, un tic a soporte, aquí, la utilidad, área de usuario, aquí, le podéis echar un vistazo, también, la área de usuario, aquí podéis entrar para todo, la área de usuario, que dicen, y contactar, aquí, calcular tus ganancias, esto es para calcular, por si queréis ir calculando, aquí, para cuántos referidos puedo conseguir, tanto, este, cuánto puede conseguir, este, cuánto, y este, cuánto puede conseguir, aquí, los correos mensuales, que nos van a llegar, más o menos, calculamos unos 10, le damos a calcular, y nos dira más o menos, cuánto podemos ir ganando, también podéis echarle, vuestras últimas promociones, estas son las correos que han venido llegando, de las últimas promociones, como veis, últimas promociones enviadas por esfacil.com, está para recuperar la contraseña, política anti-span, para darme de baja por si, acaso no queréis continuar en ello, y esto es para contactar con ellos, anunciante, para anunciar vuestros productos y servicios, nuestros clientes, y solicitar información, y esta, para la área de servicios, aquí están los datos y preferencias, pinchamos, y aquí están nuestros datos, como estáis viendo, aquí está el email, con el cual no hemos registrado, aquí está el nombre, el teléfono, todo, está aquí, y aquí por si queréis cambiar, vuestra clave de acceso, aquí, para poner la, la transferencia bancaria, para la hora de cobrar, por si sois de España, y si no, pues después, para de cheque, cuando tengáis el dinero, para cobrar, me lo decís, y yo os diré que tenéis que hacer, lo de fuera de España, aquí, por si queréis, ir de vacaciones, para que, poner en vacaciones, una semana, dos semanas, tres semanas, cuatro semanas, esto es recibir boletines, de fácil, sí o no, hombre, yo conviene que sí, porque así os llega, aquí declaro, y aquí actualizamos los datos, esto, esto, esto es para saber, tus referidos, esto, las ganancias que tenemos, también, esto es para promocionar la cuenta, pinchamos, y aquí, abajo, es donde tenemos nuestro link, para invitar a nuestros amigos, este link que tenemos que hacer, pues lo copiamos, copiamos el link, nos vamos aquí, nos vamos a derrotar a creces afiliados, ya una vez que tengamos, que está registrado, claro está, aquí está lo de video ayuda, que os dije antes, para echarle un vistazo, para ver, cómo funciona la web, aquí le damos área de miembro, una vez que le demos área de miembro, se nos abrirá, vamos a entrar, que no estoy yo dentro, vamos a darle, acceder, vamos a ver, una vez que estemos en área de miembro, le damos mis links personales, una vez que le estemos dando a mis links personales, pues nos buscamos e-mail, leer e-mail, le damos, y aquí, es fácil, ya yo no lo tengo, pues vamos a ponerlo ahora, pegar, lo veis, y ahora, nos vamos para abajo, y le damos a actualizar, una vez que le demos actualizar, esperemos que cargue la página, una vez que cargue la página, dirán que ya estamos cargados, una vez, en 10 segundos será rey dirigido, o le damos aquí, para que nos vuelvan para atrás, ya tenemos la, el impuesto, una vez que eso, nos vamos a ver de promoción, copiamos esto, lo copiamos, y lo pegamos en Facebook, Twitter, Google+, hacer un vídeo, me estoy haciendo, en foros, etc., es decir, mira, he conocido una herramienta, muy buena para conseguir referido, en este mundo, que es, para ganar dinero, por internet, y para que se registre, y aquí tengo mi link, ponéis el link de referido, o lo que queráis, y le pegáis esto, y una vez que alguien, se registrara, en derrotada, crece filiado, y ustedes, hayáis puesto, el link, en mis links personales, y se registra, en alguna de las páginas, que tenéis el link, sería referido vuestro, fíjate el potencial, que tiene, simplemente con el link, de una página, que es derrotada, crece filiado, podéis conseguir referido, de todas las páginas, ahora bien, si por ejemplo, no habéis puesto, el link de, Futuro Talke, por poner un ejemplo, y alguien se registra, en Futuro Talke, derrotada, crece filiado, que sería, pues no sería referido, vuestro, porque no tenía el link aquí, sería referido, vuestro patrocinador, en este caso, mío, os aconsejo, no es conveniente, no es obligatorio, pero si es conveniente, y os aconsejo, que se registren, todas las páginas, y pongáis el link, todas las páginas, y a partir de ahí, empezar a, a promocionar, el link de derrotada, crece filiado, y verás, lo que podéis ir consiguiendo, fíjate, yo empecé sin nada, y fíjate, todo lo que voy consiguiendo, ya, todo el referido, que voy consiguiendo, mira, hasta aquí, y esto es simplemente, el primer nivel, ahora del segundo, fíjate, fíjate, el segundo, el tercero, el cuarto, hasta el quinto nivel, fíjate el potencial, que tiene esta página, y cuando la gente, se registren, pues será referido el mío, fíjate, cuando saquemos una página, que tenga, siete niveles de referido, fíjate, lo que podemos llegar a conseguir, que entre poco, saldrá, estoy completamente seguro, entonces, eso es muy importante, para que lo sepáis, aquí también, está, para, lo que he dicho, aquí, para invitar a un amigo, por si quiere invitarlo, a través de email, puede invitarlo, y aquí está, el link de ustedes, y aquí para, los amigos, aquí para terminar, la sección, para hacer ir, y aquí para darse de baja, simplemente, tenemos que hacer eso, registrarnos, esperar que nos llegue, email a nuestro correo, entramos, lo abrimos, y a ganar dinero, bueno, eso es todo, como digo en todos mis vídeos, si no estoy suscrito a mi canal, se puede suscribir, para saber cuando subo los vídeos, y me podéis dar, el hecho que está para arriba, no os cuesta nada, me hacía un favor, un montón de grandes, bueno, eso es todo, espero que os haya gustado este vídeo, como digo en todos mis vídeos, si tenéis alguna duda, o tenéis algún problema, me lo ponéis debajo del vídeo, en comentarios, y os ayudaré con muchísimo gusto, bueno, y eso es todo, y nos vemos en próximos vídeos, venga, adiós, y nos vemos en próximos vídeos, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, y nos vemos en próximos vídeos,